En esta oportunidad estamos con Jaime, que es de la protección civil de las playas de aquí de El Salvador, las mejores playas para surfear. Y él nos va a decir ellos, porque también está otro guardavidas. ¿Qué tal? Mi nombre es William Aguilar, somos guardavidas de protección civil, trabajamos para el gobierno y estamos apoyando a Demi, que es una película famosa, y lo que queremos es decirles las mejores playas de El Salvador. Si eres nadador o quieres aprender a surfear, te recomendamos La Paz en el Puerto de la Libertad, que es una playa espectacular de 800 metros de distancia para poder surfear. Luego está Conchalillo, que es una playa de arena, totalmente arena, igual que San Blas, son playas totalmente de arena. Luego la playa El Tunco, es una playa mixta, mitad roca, mitad arena, pero con cuatro tipos de olas espectaculares. Luego está El Palmarcito y El Zonte, que son unas playas famosas también, que son buenas para surfear y otras para poderse bañar tranquilamente, son arenosas. Y bueno, eso es la parte de la libertad. Luego tenemos muchas playas buenas aquí en el país, como las de San Miguel, Cusulután, las de Sonsonate, que también son buenas, El Amatillo, son playas espectaculares, la Costa del Sol. Pero bueno, recomendarles que vengan, que están en un país sano, limpio, y que... Estamos en el país más seguro de Centroamérica, gracias a Dios. El presidente más famoso de la historia de El Salvador. Amén, así es. Así que bienvenidos y los invitamos, vénganse, aquí estamos. Las horas para nadar aquí, ¿cuáles son las mejores? Que no lo arrastren a uno. En las llenas, en las llenas es lo mejor cuando hay un cambio de marea. La marea se compone por seis horas y seis, seis de vaciante y seis de llena. Y cada día va, va, este depende, si la llena está en la tarde, en la mañana está la... Si la siguiente semana está al revés, está de llena en la mañana y de vaciante en la tarde. Eso es una hora de diferencia. Entonces eso es lo que debemos de saber, ¿verdad? Y ahora ustedes son también, dan este, son maestros para... Yo quiero tomar clases de, para aprender a nadar primero en las olas de aquí, que son bastante agresivas. El nadar en el mar es algo fácil, solo necesitas respirar, solo es de respiración. No necesitas ser profesional, solo aprender a flotar y aprender a controlar tu respiración. Porque en el mar lo que necesitas es mantener tu cabeza afuera y no necesitas hacer movimiento brusco, solo simplemente movimiento suave, que es lo más práctico. Para los que necesiten aprender, somos los guardavidas, estamos para ayudarles. Y los que quieran aprender, pues bienvenidos con nosotros. ¿Quieren dar un número de teléfono por si quieren eso o me lo quieren dar a mí? Y si alguien quiere que me lo pida a mí. Ok, que se lo pidan a usted. Bueno, yo lo voy a atender entonces. Perfecto. Es, eh, también, este, otra cosa que quería decirle es, suponiendo, yo quiero aprender a nadar, pero, a manejar el agua más que todo. Pero si, si yo, si yo quiero, si yo quiero, este, aprender a surfear, ¿hay una edad para eso? ¿O si se puede a cualquier edad? No hay edad. Usted quiere aprender a surfear, no hay edad, porque cuando usted aprende a surfear, usted va a descubrir un mundo en donde usted, pues, automáticamente su mente se va a convertir y se va a hacer más inteligente. Porque eso es algo que es inexplicable, pues, cuando uno agarra una ola y surfea, es algo que... Del otro mundo, ¿verdad? Sí. Es como aprender a volar. Algo así, similar. Sí. Similar porque es algo muy diferente que no todo... ¿Y cuánto vale la hora? 30 dólares cuesta la hora, la clase. 30 horas... ¿30 dólares por una clase? Sí, una clase. El tiempo no es indispensable con nosotros. Regularmente en las playas hay escuelas de surfe que te cuesta 30 dólares por una hora. Ajá. Nosotros no cobramos, simplemente le enseñamos lo básico y el resto ya depende de cada quien cuánto tiempo le dirigen, ¿verdad? Porque surfear es caminar sobre las olas. Sí. Es esto, caminar sobre las olas y dominarlas. Bueno, entonces, les agradezco mucho su tiempo, me dio mucho gusto conocerlos y, pues, vamos a estar en contacto, quien sea que vaya a ver este video, si quieren más información, que me escriban a mí y yo puedo darle la información de ustedes. Buenísimo, gracias. Sí, bienvenido, gracias.